...a México, una maravilla. Y ahora, bueno, pues vamos a regresar con dos temas de su varia invención, dirían los clásicos. Esclavo del rock and roll y el hiperclasiquísimo ADO con la hiperdomadora Chelo Lora y Rodrigo Levario como invitado especial. ¡Bravo! Un animal nocturno, Alex Lora. ¡Qué tríos! Soy un esclavo del rock and roll, lo que él me ordena eso hago yo, picando piedra de sol a sol, yo he sido esclavo del rock and roll. Él es mi vicio y mi religión, y sus deseos son órdenes para mí, porque yo soy un esclavo del rock and roll. Él marca el ritmo de mi corazón, mi vida sin él no tendría razón, pues yo soy esclavo del rock and roll. Y es que es lo único que me hace vibrar, y siempre ha sido mi mejor amigo, su energía me ilumina el camino, y fue la fuerza para no carrollar. ¡Gracias! 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 Soy un esclavo del rock and roll Él marca el ritmo de mi corazón Picando piedra de sol a sol Yo he sido esclavo del rock and roll Fue defendido acá para estar Pa' mí la vida sin el lóa de nada La fila nunca se me acaba Rock and roll en la sala madrugada Soy un esclavo Soy un esclavo Soy un esclavo, un esclavo Un bien esclavo, yo soy esclavo Soy un esclavo del rock and roll Soy un esclavo Con el esclavo de los querubines del animal nocturno La voz de mi domadora Y el palomazo de nuestro valedor Ron Levario Que se oye el aplauso para ellos Estoy esperando mi camión Se la sabe, braza, ¿cómo dice? Estoy esperando mi camión Quiero que me lleve muy lejos Quiero que me lleve muy lejos No me he podido consolarme Sé que mi novia me dejó Sé que mi novia me dejó No me he podido consolarme Sé que mi novia me dejó No me consuela ni la mota Ni las pastas Ni el alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y se la largó Y ya me abandonó Estoy esperando mi camión En la terminal del aire Yeah, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Con vuestras palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! Quiero pedir un aplauso para mis compañeros Que os quede un aplauso para estos maestros En la batalla está Ramón En el bajo está Charlie En las liras Lalo y Oscar En el teclado está el maestro Lalo Toral En la armónica el güea En los gritos mi domadora Chela Lora En el palomaso nuestro valedor Rod Levario Es el trí de México Y la rosa del animal nocturno, ¿cómo dice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! 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 ¡ No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuelo ni la mota ni las cascas ni el alcohol Yo la tradujo como una reina le he dedicado lo mejor Le he dedicado mi dinero y le he dedicado mi amor Ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del avión Como dice el animal nocturno Estoy esperando mi camión en la terminal del avión ¡Qué bonito se oye, qué se oye! Estoy esperando mi camión en la terminal del avión La última vez Estoy esperando mi camión en la terminal del avión Quiero que te llegue muy lejos Quiero que te llegue muy lejos ¡Sin saturated aquí! Bienvenidos a mi reina.